Hola que tal estimados amigos les saluda Johnny Gutiérrez, asesor comercial de la empresa Dacautomatic. En esta oportunidad revisaremos el modelo del motor Fortecom de la marca V2, procedencia italiana. Cabe resaltar que Dacautomatic es distribuidor autorizado de la marca V2 en Perú. Como se puede apreciar este sistema, corredizor para puertas con capacidad de 2.500 kilos. Ahora en la presentación que tenemos es un PVC resistente de plástico y en la otra presentación es una carcasa metálica. También cuenta con una tarjeta integrada y el kit de accesorios que viene dentro del producto, el receptor MR2, el control FOX, soporte de fijación y accesorios adicionales. Bueno, esto ha sido todo acerca del modelo Fortecom. Si quieres conocer mayor información, no te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias.